Música Hace poco salí a comer con unos amigos de un restaurante y no sabíamos como combinar los vinos con las comidas Hoy les tengo un especialista en este tema, el se llama Luis Fernando Hola Luis Fernando, como estas? Más conocido como El Turco Hola Dora, muchas gracias por invitarnos al programa Y espero que la gente pueda entender un poquito de este apasionante mundo de los vinos y la gastronomía Bueno, Turco, cuéntame, ¿cómo se llama la acción de combinar la comida con el vino? La palabra realmente es maridaje Y maridaje tiene que ver todo lo concerniente hacia el mundo de los vinos y algunos licores Y el tema de la gastronomía, el tema de sentarse a manteles Eso se llama maridaje La palabra maridaje viene como de marido, de amadrinar Y es el equilibrio lógicamente entre una bebida y un plato de comer Para que el uno haga subir al otro Que realmente en el término muy coloquial antioqueño Toda la vida se ha conocido como el buen casado El famoso chocolate parviado Eso es realmente un maridaje toda la vida Pero en el mundo del vino y la gastronomía es un poquito más extenso Es un poquito más complejo Pero es muy fácil, a medida que uno va aprendiendo Se hace fácil y se entiende a las mil maravillas ¿La bebida que más se utiliza para maridiar es el vino? Sí, definitivamente el vino es la bebida ideal Porque el vino es de las bebidas más antiguas de la humanidad Entonces cuando en la época de Roma De los grandes banquetes en honor a Baco Ahí aparecen las grandes bacanales Siempre era toda la tema de gastronomía Y el vino, porque en muchas culturas A través de la historia de la humanidad El vino no es catalogado como una bebida alcohólica Sino como una bebida nutritiva ¿Qué debemos de tener en cuenta para maridar una comida con un vino? Dora, esa es una pregunta bien interesante Lógicamente para uno poder entender y hacer un buen maridaje Entre el vino y la gastronomía Hay que, lógicamente, tener la preparación O la receta o la textura del mismo plato Entonces hay que tener tres conceptos básicos Uno, la textura del plato Cuando hay platos demasiado condimentados Entonces uno habla de textura muy alta O una ensalada, como una ensalada César Es una textura muy básica Dos, el tema de la cocción No lo mismo una cocción lenta durante tres días O una cocción de fritar o de asar al carbón El mismo ahumado, que es un tipo de cocción Entonces dependiendo de la cocción también se elige un vino Y tres, el sabor Si es un plato de mucha acidez Si es un plato que tiene mucho vinagre Si es un plato que tiene mucho dulce O si es un plato que tiene notas saladas Dependiendo de esas notas de sabor También, lógicamente, va el vino a elegir Son tres conceptos muy básicos Que son la textura La cocción Y el sabor del plato